Mi nombre es Carlos Ramírez, somos la empresa Piccargo. En Piccargo realizamos el servicio de transporte internacional, marítimo, aéreo y el servicio de aduana. Despreocúpate por el problema de temas de aduana y todo esto. Todos tus problemas serán solucionados con Piccargo. Hoy por hoy nos encontramos en la Feria de Cantón, porque aparte ayudamos a nuestros emprendedores a que toda su operación salga correctamente. Si no sabes qué es la Feria de Cantón, es la feria donde se realiza dos veces al año donde se reúnen diferentes proveedores. Hemos estado un mes en China visitando también el mercado de Yigú, el mercado de ropa de Guangzhou, en fin, muchísimo. Pero hoy te hablo del servicio de fleta y aduana. ¿Quieres transportar una mercancía y no sabes con quién? ¿Qué más te puedo decir? Te estoy hablando desde la experiencia. Estoy aquí y sé lo que necesitas. Así que regístrate en el botón de abajo, somos Piccargo.